YouTube para presentar la Feria Agroecológica, como todos los miércoles, con Lili ya aquí en los micrófonos. Adelante porque tenemos visitas hoy. Hoy tenemos visitas, como siempre, como todos los miércoles. Muy importante la visita de hoy, venimos nombrando programa tras programa, porque en la feria producimos mucho con este producto. Bueno, acá, que se presente adelante el amigo. ¿Qué tal? Buen día para todos, todas. Yo soy Gonzalo, de Molino Trisquel, de Agua de Oro. Bueno, nosotros producimos avena, avena integral agroecológica. Bueno, y sí, como dice acá la compañera Lili, tenemos la suerte de que sea el alimento base para muchos otros productores y para muchas familias y, bueno, muchos niños, de esto que decías, ¿no?, de la alimentación de hoy, que por ahí parece que llena, pero no nutre. Eso. Y ahí está un poquito lo que tenemos que ir convidando o no, aprendiendo y practicando y poniendo a disposición para que todos nos demos cuenta de lo que nos nutre realmente en el alimento y en todo, ¿no? Buenísimo. Bueno, está Gonzalo, entonces, para todos ustedes que están escuchando. Ya está Gonzalo aquí también, de avena Trisquel, ¿eh? Hemos visto el producto ahí en muchas redes sociales que andan dando de vuelta las fotos. Sí. Comentar un poco, dale, dale. Muchísimas cosas en la feria se hacen en base a este alimento. Bueno, se venden en los puestos de intermediarios. Y, bueno, es innumerable la cantidad de cosas, así que, bueno, es muy importante la avena Trisquel. Y estaría buenísimo que nos cuentes cómo empieza esto, que el molino está acá en Agua de Oro, ¿no? El grano viene de otro lugar. Y es un proyecto, perdón, me empiezo a preguntar, es un proyecto que tienen familiar, son varios productores, tu familia, vos. Es un proyecto que nació también con esto que buscamos mucho, ¿no? De querer otra historia para nosotros y cubrir algunas necesidades que van emergiendo propias y para la comunidad toda, ¿no? Que, en este caso, del alimento. Y, bueno, tuvimos la gran suerte en esto de buscar qué podía ser. De, bueno, como que la avena nos llamó en un punto y pudimos encontrar unos maestros que nos enseñaron de cómo procesarla, de cómo cuidarla. Y otros talentos que nos ayudaron a, bueno, a diseñar, porque no es algo que se pueda diseñar. Como es una avena integral, no tiene ningún tipo de cocción, entonces las maquinitas que se usan no se compran, se hacen. Entonces también hubo que buscar quién las hiciera y dimos con la persona, que ahora es un amigo también y parte de esta red, que se animó, se animó, nos animamos a hacerla. Los maestros de Campo Claro que nos abrieron las puertas de su tesoro, que yo digo que nos convidaron del cómo hacerla. Y, bueno, este trisquel que fue girando y circulando para que tenés su propia identidad después, ¿no? Con algunas otras cuestiones que se fueron dando en la particularidad de nuestro proceso ya propio. Y, bueno, nos dimos cuenta que era otro sabor que por ahí y otras cualidades de la avena en sí y de cómo la queríamos nosotros mover, ¿no? En esto de la agroecología y no tanto del tema de los certificados orgánicos, que sin duda que tiene su valor, pero también tiene su precio, ¿no? En esto que hablamos de la economía familiar y, bueno, todo ese tipo de certificaciones también tiene un costo que impacta siempre en el consumidor final. Y esto de convidar a que nosotros particularmente en Trisquel no tenemos y no buscamos distribuidores. Lo que buscamos son redes, ¿no? Redes de personas que sepan de qué se está tratando, cómo se produce este alimento, qué características tiene y, bueno, que conscientemente llegue a un precio accesible al que la quiera consumir, que no sea un artículo de billutería y de joyería para el bolsillo de todos, ¿no? Claro, aparte cuando se pone muy caro el producto decís, ¿cómo? Bueno, hay gente que dice, no lo uso, pero que me costó, no sé en qué comida ponerla, ¿no? Está igual. Y, bueno, y por eso esto de las ferias agroecológicas, nosotros también estamos en la Feria Agroecológica de Córdoba y, bueno, y estamos en varias ferias, no nosotros personalmente, pero con todos estos compañeros hermosos que se animan a tomarla como base para sus producciones o para venderla también y convidarla a la gente de diferentes lugares de la provincia, entonces se va replicando este círculo virtuoso del ecosistema económico, ¿no? De que gire realmente para todos y sea, bueno, eso, accesible, ¿no? Ustedes están llevando el producto a algunas localidades de Córdoba, digo, de la provincia de Córdoba. Va llegando, no lo llevamos nosotros, pero es como que, claro, va circulando de una forma, tratamos de, o tratamos, yo creo que esta entidad del Molino viene trayendo todo esto de que hace un ratito hablábamos sin el micrófono. Sí, que estaría bueno también compartirlo en algún momento, ya lo vamos a estar comentando, ¿no? De que se ha dado una forma de comercialización que si bien está en las redes, los productos y todo, nosotros no tenemos una página, ni de Facebook, ni de Instagram, nada de eso, como para publicitarlo, sino que nos vamos convidando el producto a medida que lo vamos conociendo o la gente lo va conociendo y se va haciendo de él, ¿no? Sí, como que tiene más una difusión antes que una publicidad, ¿no? Sí. Me parece que por ahí va, ¿no? Sí, y cada uno de los que llevamos la avena a otras personas para consumir o las ponemos en los productos, también transmitimos lo que es la avena, que ahí están las redes, ¿no? Saber lo que el productor hace y contarle al otro que la va a consumir y que sepamos todos de qué nos estamos alimentando. Qué bueno. Hay una particularidad que comentábamos y que estuvimos charlando durante la pausa musical, pero bueno, para compartir también con ustedes, que tiene que ver con la etiqueta que tiene el producto, ¿no? Y el uso que se hace con el adhesivo, por así decirlo, con la otra parte del adhesivo. ¿Querés contar un poco a quién se le ocurrió, cómo es, qué se encuentra el cliente cuando abre el paquete? Porque eso también me llamó mucho la atención. Bueno, sí, le cuento brevemente para no... Pero bueno, lo que se fue dando cuando empezamos, que empezamos muy familiarmente, y seguimos siendo una familia, los que hacemos esta avena, pero bueno, en los primeros paquetes que fuimos cerrando nos dimos cuenta con Andrea, con mi compañera, que bueno, que la parte de atrás de la etiquetita quedaba lo que queda después de la galcomanía, ese papelito, decíamos, uy, pero todo esto se transforma automáticamente en basura, y bueno, y surgió ahí en ese mismo instante de los primeros paquetes, como un llamado de, hagan algo con esto, de escribir mensajes, y bueno, entonces desde ese momento empezamos a escribir mensajitos, primero no sabíamos si meterlo adentro del paquete, pero decíamos, no, imagínate, si alguien va a echarle leche, ¿no? Una leche con... Claro, una granola y se cae un papel, no entendés nada. Bueno, entonces ponen en la solapa del paquete un mensaje para que lo reciba, para que le llegue la avena, y bueno, y la verdad que el símbolo es ese, ¿no? Transformar algo que estaba destinado a ser basura en un sueño por ahí para otro, o en un mensaje que le llega en algún lugar, más allá de esos mensajes aleatorios que vamos escribiendo a mano, y bueno, muchas veces impacta en lo que necesitamos escuchar, ¿no? Y mensajes que también tienen su respuesta, ¿no? Digo que han llegado a clientes y que le han escrito a ustedes, mirá, me llegó esto, me hizo bien, no sé, no lo esperaba, y que bueno, también tiene que ver con eso, con mi intención, ¿no? Y más allá del alimento físico, ¿no? Claro. ¿Qué más transmitimos con esto? Qué bueno, y después me contabas también de algo que hicieron con un cole también sobre estas etiquetas, que estuvo bueno. Sí, llegó un momento de, bueno, así de mucha producción y de... Ajá. Que ya... Cerrar muchas bolsitas. Muchas bolsitas y que ya por ahí la idea de que los mensajes sean únicos, ¿no? O prácticamente únicos, por ahí, si se toca todo del mismo... Es mucha casualidad. Sí, no, es como que, yo digo, aténdelo porque no hay mucho repetido, así que... Hacéle caso al mensaje. Y bueno, sí, una vez tuve un... me manda un mensaje a un amigo también, el Fede, de allá de... de... Cuesta Blanca, que le había entregado una avena a una chica y me reanvió el mensaje de la chica, enojadísima, y me dice, porque no, me tocó el mensaje de la avena, así de manera enojada, enojada en broma, pero enojada al fin, entonces dije... Se ha convertido como en un sello, claro, de producto. Uy, digo, alguien cerró el paquete, no se le olvidó, entonces automáticamente le digo, bueno, decirle que el mensaje justamente es que... No, no, que ahí va otro paquete de regalo para... Ahí va. ...el mensaje. Así que chocha a la chica y bueno, nosotros también. Que un poco más que llega uno de regalo. Claro, algo así, que hay veces que hay que reclamar para que las cosas lleguen. Muchas veces, claro, uno se pone a pensar muchas veces que, claro, el producto, en el caso de la feria, está adelante de quien lo vende, de quien es un mostrador, uno pone el producto adelante y bueno, está uno ahí, pero muchas veces cuando no sabe de dónde viene el producto y que llegue con un mensaje, también tiene que algo que ver, algo que decir por parte de quien lo produce. Tal cual, sí, hay gente que por ahí, gente que ha comprado en diferentes lugares, por ahí mandan mensajes muchas veces o llaman por teléfono, ¿viste? Por ahí 15 minutos hablando la otra vez un hombre de Villa General Belgrano y llamá y no, pero... y contame cómo es y bueno, muy interesado y porque le había llegado un mensaje para él. Para él. Entonces, no, no, era como un regalo, ¿viste? No, más allá de... Te tenía que contestar, que decir algo, claro, la respuesta. Sí, la verdad que eso definitivamente me estoy enterando de que le da, claro, o sea, le da una particularidad al producto que está buenísimo, ¿no? Porque es ese mensaje. Y después también pensaba en los intermediarios, que hablamos también aquí, las redes, ¿no? De cómo se va yendo el producto a distintos lugares y bueno, no sé, eso también me parece que es otra parte del mensaje de las redes, ¿no? De poder difundir. Y ustedes, por eso se preguntaba también a dónde lo distribuían o a dónde había llegado y si tuvieron mensajes de gente que lo usó en otros lugares, así que le dijo, che, mirá, me llegó a mi mano este producto. Sí, 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 es... viajan, viajan la... Eso, ¿no? Eso es mucha curiosidad. Sí, es muy lindo lo que pasa. Y de manos en manos, también. Sí, de manos en manos, justamente esto que hablabas vos al principio, ¿no? De todas estas personas que nos vamos complementando, ¿no? Nosotros hacemos el alimento, pero hay personas que saben mucho más sobre el alimento en sí, sobre sus propiedades, sobre su forma de transformarlo en un montón de otras cosas, granola, galleta, hay gente que la fermenta, y que por ahí sin duda que tendrán mucho más conocimiento de que yo, de todo lo que se puede hacer con eso, porque, o de los valores nutricionales que tiene, o del, no sé, hay así un montón como de anécdotas, la otra vez hay un nutricionista muy importante, que no me acuerdo el nombre, un hombre que hace fermento, y una amiga acá también de la granja, dice que había estado en ese curso, y es como un tipo muy conocido, ¿viste? Y de pronto, dice, yo estaba en el curso, era un montón en Córdoba, y dice, bueno, y la avena para los fermentos, que es como la base, y dice, y yo recomiendo, ya que están aquí en Córdoba, qué sé yo, y sacó de abajo del mostrador, es un paquete de avena trisquel, y yo me paré, y dije, yo lo conozco, yo lo conozco, son gente amiga de ahí de mi pueblo, y bueno, y eso, es eso, poder levantar la bandera de las ferias, de los productores, de yo lo conozco, esto que hablábamos, ¿no?, de a quién le compraste, quién hace esto, cuando los niños a veces preguntan, decir, esto lo hace la Lili, esta granola viene de acá, este producto lo hace tal persona. Este es del molino que está ahí en agua de oro. Y bueno, y entonces, convidando a todos los de ahí, es como una red humana, más allá de lo digital y de todo lo que sucede con las redes sociales, es una red de personas, que cuando sabemos que alguien tiene un problema de salud, o está con alguien, lo primero que hacemos es, che, mirá, nosotros hacemos esto, o esta persona hace esto, empezá a consumir estos productos, empezá, entonces ahí es lo que vos decías, empieza a viajar a lugares, y después de esos lugares viene, che, nosotros también queremos moverlo por acá, y bueno, y ahí llega el lugar y que vos decís, qué onda, ¿viste? Claro, 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 pero bueno, qué bueno, ¿no?, el producto yendo y viajando. Y esto de la buena alimentación, ¿no?, y lo que hemos aprendido del Sintac, ¿no? Bueno, hay mucha gente celíaca que consume la avena trisquel, entonces esto del TAC, que era trigo, avena, centeno, cebada, que estaba prohibido para ellos, de repente pueden consumirla y no les afecta en nada en su salud. Claro. Así que hay que animarse también a ellos. Sí, eso fue también como una sorpresa que nos trajo la avena, y empezó con esto de las personas justamente, de la gente de la red, de Orgánico CUC. Las cadenas humanas. Claro, las cadenas humanas. Y, che, esta avena tiene gluten, tiene TAC, qué sé yo, no sé, nosotros la hacemos así. Y ahí empezamos a averiguar y empezado, siempre me acuerdo de la Luli, una amiga, que es de Celía, que dijo, yo la voy a probar. Y la probó. Se somete a confianza. Y ahí agarró y empezó por ahí. Y después también en la red de Orgánico, che, siempre, con la verdad, nosotros siempre hicimos avena y procesamos avena. Esa es nuestra bandera, ¿no? Claro. Avena agroecológica. Bueno, y después de ahí, fue surgiendo, se fue abriendo en la feria con la Lili, en las otras ferias, nosotros en la Feria Agroecológica de Córdoba, y gente que se ha hecho estudio, ¿viste? Mirá que yo soy y consumo una avena que traigo de España, imagínate lo que debe valer. Claro. Y, bueno, y con toda la humildad y el amor del mundo, bueno, si te animás a probarla, con todo el cuidado y con todo lo que eso requiere, y después han venido, ¿viste? Justamente con la bandera de decir, sí, me hice el análisis, se le aquía, y me dio cero, y bueno, y eso también de lo que el sistema por ahí propone, ¿no? De vendernos franquicias o palabras inventadas que por ahí no son tan ciertas, ¿no? Como, digo, le haría falta la vocal, ¿viste? Para que no se quede sin te, 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 ¿viste? Claro. Sí, claro. Necesitaban una con A. Sí, el tema también de la contaminación, porque en otros lugares tal vez que procesan la avena, procesan otras cosas que sí tienen gluten. En el molino trisquel no se procesa otra cosa, lo único que se hace es arrollar la avena. Mirá, claro, bueno, ahí está también, ¿no? El contacto con la gente, ¿no? Del otro lado, con el producto, con el que consume, básicamente te dice, mirá, está bueno, está bueno, necesito que sea así, o pueden hacer esto, y las ideas también, ¿no? Por parte del que consume, que también te da opciones para que vos hagas, ¿no? Claro. Cuando a veces está definido el producto. Y eso pensaba también la cantidad de productores, de, bueno, de hacedores, hacedoras, cocineros, cocineras que usarán la avena para sus productos también, ¿no? Que de acá de la zona. Dicho todo esto, también les digo que ha llegado un mensaje acá a la radio, no sé si querés leerlo. Que, bueno, nos mandan saludos. Nos manda un abrazo desde Vallehermoso, Pablo y Guadalupe, que han estado acá, son los chicos que tienen el puesto de Sintac, en la feria, que también ella consume avena trisquel. Ajá, mirá. Sí, ella también con celiaquía, bueno. Genial, muchas gracias. Así que, bueno. Y saludos a ellos también. Saludos, un beso grande. Bueno, vamos a ir cerrando, no sé si querés contarnos algo más. Vamos a mandarle, ¿sabés qué? Un saludo muy grande a todos los que trabajan en El Molino. Dale, sí, de una. ¿Se están acordando? No, obvio. Bueno, dale. Dale, de una. Bueno, el Edgar, mi compañero ahí, trisquelero, amado, la verdad que no solo estos procesos vuestros sueños traen nutrición en la alimentación, sino también en la vida, ¿no? Porque han llegado personas hermosas a mi vida en particular, el Edgar, un gran compañero, ahora dentro de poco vecino, ahí se muda cerca. Ah, muy bien. Así que, el Edgar, la Luli, la Juli, gran envasadora oficial ahí, que también nos acompaña siempre. Y bueno, y el Nacho, el primo, el primo Nachito, que también se sumó hace un mes, más o menos, también convidándonos a aprender juntos y seguir buscándole la vuelta, ¿no? Porque cuando llegan energías nuevas, también llegan ideas nuevas y cosas nuevas para compartir. Está buenísimo, una gran familia, ¿no? El molino trisquel, así que bueno, le mandamos un abrazo muy grande a todo eso. ¿Algo más para cerrar, Lili? Agradecerle un montón a Don por haber estado acá. Agradecerle por la avena trisquel, maravillosa. Bueno, gracias. Eso. Y decirles eso, que la feria todos los sábados... Está de 10 a 14, todavía venimos remoloneando ahí con el horario. Ya vamos a empezar más tempranito. Está bien. El mes que viene seguramente. Sí, claro. Empieza el calorcito. Bueno. Así que bueno, todos los sábados de 10 a 14 en el pasaje del Club Casi Pesca los esperamos. Bien. Hacemos...